Un aragán, ningún borracho, para que hacían que mi hijo ha sido un borracho. ¿Y por qué no le van a reconocer la vida a mi hijo? Isabel Villanueva está indignada y entristecida porque el alma de su hijo, el odontólogo Elvis Rodríguez Villanueva, no puede descansar en paz. Asegura porque intentan responsabilizarlo del accidente vehicular en donde perdió la vida junto a su amigo. Es joven, señor. ¿Por qué pone esa clase de choferes mayores para que pase eso? Para que lo arrastre a mi hijo y ahora no quiera reconocerme nada. ¿Por qué? Para que la empresa lo mate a mi hijo y no me reconozca en nada, señor. No puede ser, no puede ser, señor. Pido justicia, señores, señores de la prensa. La víctima se dirigía a entregar un trabajo académico cuando la motocicleta en la que viajaba fue embestida por un unibus de la empresa de transportes ETI. En ese día que el unibus lo ha arrastrado a él, gracias a un señor que Dios lo ha de bendecir, gracias, no sé quién es ese chofer que se le ha cruzado al unibus una camioneta para que el carro no se dé a la fuga. Que por favor se acerque y dé su información porque ese señor, él sabe todo lo que ha visto. Incluso denuncian que los agentes policiales presentes en el lugar de la tragedia actuaron al margen de la ley. El dinero que ha tenido, señor, en su bolsillo, su cartera, su celular, le han quitado, señor, con todo dinero. ¿Eso quién lo hace? Los policías. ¿Quién lo recogió a mi hijo? Los vecinos del sector Río Seco se han solidarizado con los deudos. Ellos han recolectado 800 firmas, las cuales serán presentadas al Poder Judicial. Pese a la denuncia de los deudos, no hay resultados oficiales de las pericias.